Oye, dale. Usted va a seguir la regla. Cuando él le tire su pasito, usted se queda parado. Y cuando él le tire su pasito, usted se queda parado. Y más se lo tengo respeto, tú sabes. Dije, suéltamelo, suéltamelo, suéltamelo. Oye, oye, ven. A vos no te ha hecho nada. A tu bóbulo antes que la bóbulo. Uy, ya no sirve. Uy, ya no sirve, ven. Se va ya, ven. Se va ya. Uy, ya no sirve, ven. Se va ya, ven. Se va ya. Uy, ya no sirve, ven. Se va ya, ven. Se va ya, ven. Se va ya. Uy, ya no sirve, ven. Se va ya, ven. Se va ya, ven. Se va ya, ven. Se va ya, ven. Se va ya. Se va ya, ven. Se va ya, ven. Se va ya. Se va ya, ven. Se va ya.